Por un camino de espanto, camina mi corazón, antes no se conocía Hoy son amigos los dos, por un camino de España, camina mi corazón A veces bajo la luz, como una conversación, entre el mar y los pinares va cantando el corazón A veces bajo la luz, como una conversación, el camino nunca es triste, lo entristece la canción El camino nunca es triste, lo entristece la canción El día en que se separe, que no se digan adiós El camino es un paisaje y sin un buen corazón El día en que se separe, que no se digan adiós Hermoso amor, señor Es la amistad de los dos Hermoso amor, señor El día en que se separe, que no se digan adiós Es la amistad de los dos Y un corazón campesino Y un caminito enorme Por ahí en que nos dispérez Existe una oportunidad a cambiarme ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Vamos los sendos para poder enviar! ¡Ahora viene los sendos! ¡Ahora qué es! ¡Ahora para que vos me concentrás un poco! ¡Vamos a estar concentrado! ¡Momente en silencio! ¡Decir! ¡Para que el artista fuera un par del tomo! ¡Gracias! ¡Esto es un tipo de laburador! ¡Como solo con el esquí! ¡Pues qué tomo! ¡Pues si hubieras revisado un barbo! ¡La primera vez que utilicen! ¡Me disto! ¡Ey! ¡Ahora vos poteas! ¡Pas dos! ¡Eso seque! ¡Tengo que tomar demasiado! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¿Y a aquel tema que me cantaste por vos? ¡Con Olivero! Bo pasado ¿no ? ¿A cual? Volmero por Emoto ¿Qué tema? ¡Quer! ¡Con Olivero! ¿Cómo se terminó? Tú, noけて derramar.. ... El tipo que le dan por el trago llamado a mi chavo ...y creen... ¡No creen! ¡ giraffe give a noso casas! ¡JJJJ! Pero pará, Marcos no fracasó, sí, y es un borracho perdido. Miren, lo que dije es una lección de Morán, y estaba dedicado a mi mismo tipo acá. Y entonces? Quedan dedicado a las mujeres, entonces se cree que con él trago... El tipo está... Dedicado a aquellos libros? Sí, sí, sí. No lo cuides, no lo cuides, no lo cuides. A mí mismo. Pero vos te tomaste trago también. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... A mí mismo era vosotros. Si se titulaba él, que... Que fala en él, a gente de quién. Que fala entonces una letra que tengo de personas. Que está la capa de guitarra atrás de la capa de guitarra. ¿Cual son los tuteleros? Marcos, feliz marco ¡Ahora está! ¿Tenés una propina después, Marcos? Esas cosas que a veces, tipo, yo en las casas me siento solito. No mi escritório vino allí atrás. Y mi madre, otro día, dijo, tú estás escribiendo algo sobre... Sobre qué? Sobre Terros Anjos, sobre la vida, sobre... Los mismos, ahí es el que es un tubo. Ya! Bueno, usted dio que arrear maestro. Como? 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 los barrios de Montesejo y el director me quedé o el doctor de Montesejo que trabaja en la ciudad de Rosario la otra parte de la policía a la mina terminal hay unos que critican hay unos que critican hay un que solo se critican no, para mí no es un artista y este gorro ahí aguántate filmando Yo, con mucho respeto para ti. Y más vale, si no tenemos lío. Hay cosas que de noche... Pero estabas hablando de que escribías canciones con tu madre. Acá la Corteño es de Cerro Blanco. ¿Por qué no? Es la escuela de Cerro Blanco, ¿verdad? Y a los de Rosendo. ¿Cómo se le cuenta Rosendo? Segunda parte. A Zambita Padón Rosendo. Pero Padón Rosendo que nunca estuvo en la Zambita Rosendo. No, no. Zambita Padón Rosendo... No, no es Zambita Padón Rosendo. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! No es Zambita. No es Zambita. No es Zambita. No es Zambita Padón Rosendo. No es Zambita. No es Zambita Padón Rosendo. Sí, sí, sí. ¡Cuánto menos empieza así! ¡Ah! ¡Eh! ¡Va caos! ¡Volví con los Zambita! ¡Volví con los Zambita Padón Rosendo! No es Zambita Padón Rosendo. ¡Para! 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 el barrio barbudo es el caprune jorge si como el señor vamos y el eterno 62 antes de 20 caprune y caprune y el guachito como se llamaba el guachito chiquito